El reja y el flecha rompiendo expectativas Y mira como se menea cuando ella siente el reja va entrando en calor Los negros estamos re locos, nos tomamos un par de jarras y comenzamos a girar Le pegó de cheto y la bailó peor hasta morir Move la rocha y con tu manera de vivir Anda a decirle al DJ que mande cumbia para que las pipitas muevan la burla Dale turrita, dale, ven y meñame, si sabe que es flecha vos te recabe Anda a decirle al DJ que mande cumbia para que las pipitas muevan la burla Dale turrita, dale, ven y meñame, si sabe que es flecha vos te recabe Y muévelo, siéntelo, y muévelo, y siéntelo Y mira como se menea cuando ella siente el reja va entrando en calor Los negros estamos re locos, nos tomamos un par de jarras y comenzamos a girar Le pegó de cheto y la bailó peor hasta morir Move la rocha y con tu manera de vivir Anda a decirle al DJ que mande cumbia para que las pipitas muevan la burla Dale turrita, dale, ven y meñame, si sabe que es flecha vos te recabe Anda a decirle al DJ que mande cumbia para que las pipitas muevan la burla Dale turrita, dale, ven y meñame, si sabe que es flecha vos te recabe Y muévelo, siéntelo, y muévelo, y siéntelo Y ahora suena El reja Y de lejas Marín Y otra vez El flecha Escucha ¡Ey!